Y este miércoles nos deja un nuevo capítulo de historias de misiones, en este caso dedicado a la evolución de la música a nivel general y que tiene todavía su rinconcito en la capital provincial. Exactamente, hablamos de Celio Clausen que tiene aquí en la ciudad de Posadas, rincón musical con una variedad de géneros pero que ha trascendido en el tiempo hasta el día de hoy y hoy vamos a conocer un poco más sobre su historia. En un caso particular mío, yo no consigo, voy a un negocio y lo ideal para mí es que tenga música, ya sea la radio, ya sea lo que sea, pero música. Celio Clausen, yo nací en un pueblito de Santa Fe, Ambrosete y tenía 18 años, en ese momento 18 años cuando vinimos con mi familia a una distribuidora de productos lácteos y bueno, con mi tiempo mis padres se vuelven de Santa Fe porque no daba los resultados que se aspiraba y yo me quedo, ya estaba trabajando en la casita de mí y bueno, me quedo trabajando ahí, ahí trabajé 10 años y luego veo la posibilidad de independencia de tener mi propia negocio y así como consigo un local en la calle Bolívar, casi Ayacucho Bolívar 196, que me llevan frente al correo y bueno, ahí están hasta ahora 54 años, luego vinimos acá a Córdoba y San Lorenzo. Yo a menudo concurro al centro de conocimiento cuando hay música y es algo que me llena, que una satisfacción enorme. Me gusta la clásica, principalmente música clásica, jazz, pero acepto todos los gustos, mientras sea bien interpretado, está conmigo. Sin dudas la evolución de los formatos musicales desde la década del 60 hasta la actualidad son el reflejo también de los cambios o los avances tecnológicos y de los cambios en los hábitos de los consumidores y de la música. En los años 60, por ejemplo, el vinilo long play se consolidó como el formato dominante para el consumo de música popular. Durante el 70 aparecieron también los cassettes y se popularizaron como formato portátil, de grabación casera. En los 80, una importante revolución se produjo con lo que fue la introducción del CD, el disco compacto, que ofrecía una calidad de sonido digital muy superior. Luego ya, en los años 2000, llega la música digital y el auge de los reproductores de MP3. En el 2010, el streaming de música en plataformas digitales como Spotify y Apple Music se convirtió en el formato dominante. Hoy en día, el streaming sigue ganando, sigue siendo primero en lo que es el consumo musical y están muy en auge las plataformas como YouTube, Spotify y TikTok. Mientras tanto, el vinilo mantiene su nicho de mercados entre audiófilos y coleccionistas. Lo que significa para Celio también reinventarse y readaptarse a estos nuevos formatos de la música, me imagino dejándose llevar por la pasión que tiene, ¿no? Claro, y su familia también, que continúa con este legado, manteniendo el rincón musical en la capital provincial todavía vigente. Y él además brinda capacitaciones, enseña a quien, por ejemplo, va a buscar algún tipo de regalo sin un norte, ¿no? Sin saber qué es lo que quiere, ¿no? En cuanto a los gustos musicales. En esta segunda parte nos cuenta más sobre su historia. Yo trabajaba en una propagadora en ese pueblito y era el encargado de colocar la música. Y quedaba en una tanda de publicidad y una tanda de música. Y yo ya, bueno, estaba familiarizado con esos discos de 78 revoluciones. Y más de una vez, mi patrón era músico, tocaba el contrabajo y tenía entonces baile, pero en un lado. Y ella miraba y me dice, Celio, tenés que ir a tal parte porque vas a tener que animar vos la fiesta porque yo no puedo. Y así varias veces y tenía 12, 13 años. Por supuesto, era algo distinto. En aquella época, en ese momento, se tocaba dos tangos, dos fostros, dos valses y así. Eso era lo que se usaba en ese momento. Y por supuesto, empezaban a las nueve de la noche, ya estaba poniendo música. Y más tardar a las primeras de la noche, ya terminaba. Por lo general, era una o dos granulógrafos. Lo formato para mí, el CD, va a tener todavía mucho tiempo. Estamos con un problema de que no se consiguen reproductores de CD. Pero así como volvió el vinilo, yo pienso que va a volver el CD también. Porque es muy fiel, tiene requisitos que la gente busca, quiere. Pero la música siempre estuvo conmigo, en una forma u otra. Y fue algo, sigue siendo parte de mi vida. Ya que todavía sigo acá en Chávez.